Número 3. Australia. Mira, una pareja de DJs que suele realizar inmersiones en distintos lugares, esta vez en las costas de Australia, avistó algo flotando en el mar con gaviotas encima. Su curiosidad los llevó a acercarse y descubrieron que se trataba de una gran red fantasma que había capturado a una tortuga marina, así como a otros peces y cangrejos. Decidieron intervenir y lograron atrapar la red, subiéndola a su bote con el objetivo de liberar a los animales y salvar sus vidas. La cuerda envolvía todo su cuerpo. Tal vez estuvo atrapada varios días sin poder hacer algo para liberarse. Ella explica que tuvieron que dejar la red en el mar ya que era muy grande para su embarcación. Al parecer era una red de pesca industrial. «Justice!" Número 4. ¡Vamos a la escgenera que no cabrón traje! Finalmente pudieron retirar la gran red de sus aletas y caparazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque fue complicada liberarla, estas personas no descansaron hasta lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No hay nada más que se puede hacer de esa forma! Al parecer quedó muy relajada al sentirse libre de sus ataduras. Pudo regresar al mar con vida gracias a estos héroes. Número 2. Asalouye, Irán. Este pescador, realizando su labor en las costas de Asalouye en Irán, descubrió una pequeña tortuga Marina Keri completamente cubierta de percebes pegados a su cuerpo. Con cuidado, utilizando una cuchilla, comenzó a desprender los crustáceos de su caparazón. La tarea resultó difícil, ya que la tortuga era muy pequeña, pero con paciencia logró reducir la presencia de los percebes. La pequeña tortuga parecía estar consciente de que la estaban ayudando y se mantuvo tranquila. Si este pescador no la hubiera auxiliado, la tortuga podría haber enfrentado problemas en su desarrollo. Afortunadamente, logró limpiarla con cuidado. Incluso le dieron un baño. Finalmente, pudo ser devuelta al mar con la esperanza de no volver a sufrir de estos ectoparásitos. Número 1. Francia. Mira, estos buzos estaban grabando especies marinas, pero no esperaban encontrarse con estas imágenes. Número 2. La tortuga iba a tener un final seguro, pero esta vez tuvo la suerte de ser encontrada por estos dos aventureros. La red envolvía todo su cuerpo, lo que dificultó su rescate. Número 2. La tortuga iba a tener un fin de semana. Número 2. La tortuga iba a tener una caja de agua. logró recuperar su libertad y nadar hacia las profundidades marinas. Mira, tenemos más videos aquí. No olvides suscribirte, comentar y dejarnos un me gusta. Nos vemos.